No, 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 ya no va a poder. No, que venga mi papá. No, 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 mami, se va a matar ese pendejo. Venga mi papá. No, bebé, tu papá no. Háblale a un tránsito. Bebé, cuidado. No, Nacho. Nacho. Ven, ven rápido aquí a... A Solare. A Solare, güey. Me chocó un pendejo y se me está pelando. Se está matando, se está matando ese pendejo. Se quiere pelar el pendejo. Por los sushis, ven por favor. Por los sushis, ven güey. Ven. Te vas a matar, hijo de puta. Bebé, pero tranquilo, debe de estar drogada. Sí, pero debe de estar drogada. Cuidado. ¡Ay, no mames! ¡No mames! No, no, no. A ver a dónde llegas, pendejo. No, mames. Ya, hasta aquí llego. Bebé, por favor, ten cuidado. Está drogado. Debe de estar... ¿Y viene el otro coche? Sí, bueno. Sí, señora. Un carro ha chocado tres carros. Estoy aquí en el Coto de Solares. Cinco. Me chocó. Yo creo que está drogado, borracho. No se para. El carro está muy dañado. ¿Me podría ayudar, por favor? En Zapopad. ¿Está en el Coto de Solares? Está en Solares, en el Coto de Solares. J-N-N-36-34. No, no, no. Se va a matar. Se va a matar. Estoy aquí en el Coto de Solares. ¿En el Coto de Solares? Sí. Ok. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? No lo dejes entrar, güey. No lo dejes entrar. No lo dejes entrar. Señor, ha chocado a cinco personas. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Que se vayan a la cárcel. Bye, sí, baby. No lo dejes entrar. Bye.